Hola chuchicas, bienvenidos a este nuevo video de The Legend of Zelda Thirst of the Kingdom En esta ocasión les quiero mostrar como obtener mucho dinero, bueno muchas rupias de forma rápida y sencilla Yo le calculo que puede hacer unas 10 mil rupias en como una hora Y ustedes dirán, ah cabrón como se hace esto Pues es muy sencillo, nada más tienen que venir acá a la isla frontia Para hacer unas misiones secundarias y al completarlas se les desbloqueará un minigame ¿Cómo puede llegar a la isla frontia si está muy lejos? Pues pueden crearse un barquito, pueden irse volando allá con un avioncito O pueden cortar el pasto de la hierba que se encuentra por el centro de Hyrule Para que les farmee grillos Los grillos cuando los cocinan en alguna receta les van a dar elixires para estamina Así que pueden venirse volando y estarse comiendo esos elixires para venir Y bueno, una vez que ya están en este lugar También es un lugar muy importante porque en la parte de abajo se encontrará La forma de obtener el casco de Midna, pero eso sería en otra cosa, justo aquí Lo que ustedes tienen que hacer es venir y hablar con ese señor Y va a decir ¿Y tú que desde aquí no deberías haber puesto un pie en esta isla? Según los rumores aquí se encuentra la guarida de los piratas que atacaron a la aldea Onaona Si te soy sincero, nada me gustaría más que largarme y volver a casa Pero la patrulla exterminadora me ha encomendado la misión de encontrar la mentada guarida Por lo que he podido descubrir, en la isla hay tres campamentos de monstruos Ok Sospecho que la guarida está en otro lugar distinto Ah, mira, está en la cima Y acá Quisiera encontrarla, pero con esos campamentos no hay manera Me cortan el paso, así que no puedo explorar la isla Uf, quiero rastrear la isla entera cuanto antes Pero los campamentos de monstruos no me la ponen nada fácil Ok Lo que tenemos que hacer, chicos, es simplemente derrotar a todos los monstruos de las tres guaridas Y vamos a hacer eso rápido Ok, aquí lo primero sería, pues, subir, según yo Como me da un poquito de presa a escalar Vamos a hacer eso Ok, ahí hay para algo de dragones Ah, hay uno abajo Tengo que derrotarlo Ok, aquí ya están las hordas Y... Por lo menos Este bro lo va a matar Ah, lo tiró Tureli Ok No tengo activado los demás... Los demás pactos de los sabios Porque no quiero spoilear a la mayoría Y creo yo que con Tureli no hay tanto problema Porque me sirve más para la movilidad Y yo creo que ese es de los primeros santuarios que... Bueno, templos que habrán explorado También siento yo que si están buscando aquí... Derrotamos Ouch Otro menos ¿Por qué hay tantos? Ah, tú eres el que te he toda la vida ¡Ay, qué abrón, qué pedo! Ok, quieres ponerte rudo, eh Ok, vamos a agarrar esta Chlor bomba Me gusta la idea Me gusta la idea Ah, voy a usar los costillares de Gifo En cuanto a vida debajo Las flechas son una cosa muy rota hoy Ya rotamos el primer campamento No barré su cuerno, se quedó arriba Pero, ¿qué cogerá? Yo sé que es un bokoblin blanco y todo Pero no, ¿qué cogerá ir? Me quitó una hada, chicos Pero no importa También voy a tener otro tutorial Donde vamos a donde farmear hadas correctamente Y rápidamente Eh, si no me equivoco Son ocho hadas Las que puedes obtener De un jalón Y, pues, vamos Miren nada más A ese puerco Miren nada más ¡Ay, qué abrón! Celebras, eh ¿Usted qué, señor? Con todo el respeto del mundo Considero que su establecimiento Está invadiendo propiedad privada Ok Me pone rollo, ¿eh? No, no se atreva a hacerme así Parry Otro parry Sí, la espalda más derecha Me va a agotar, chicos Espérate, espérate, señor Eh, voy a usar de eso Estoy de plena luz del día Tampoco es que me va necesitando Agarramos sus cuernos Todo eso, chicos Es muy importante Para la elaboración De futuros Futuras armas Y ahí está el último Que me falta Y listo Lo derrotamos, chicos Y ya nada más Nos faltaría un Un lugar Voy a agarrar todo esto Aquí está un cofre ¿Qué sería este cofre? No sé por qué No me dejaba abrirlos Oh, di fechas, bien Las fechas es lo más importante En este juego, chicos Siempre tenía mucho chile Ok, aquí va a ser un problema ¿Cómo voy a escalar si está lloviendo? Ah, entonces A la próxima voy a hacer un tutorial De cómo obtener el traje Para escalar en lluvias Que sí es un castre de estar así Que sí sé dónde se encuentra Me dijo una amiga Pero No lo he sacado Por flojera Amigos, soy detrás de ti Uno menos Out Güey, ¿por qué no tengo...? ¿Qué les pasa? ¿Por qué están así todos? Ah, es que está lloviendo ¿Te perdí mi escudo? ¿What? Aparte Güey, hasta ya Es el güey más peligroso Ya Me hizo una idea muy buena Una idea muy buena, dije No son mis chuchos eléctricos Ok, una idea impresionante Luego sí me sorprendo De mis ideas bárbaras No me da miedo que me mate Porque recuerden que farmeamos las hadas Lo que sí me da miedo es que perdí Un arma muy fuerte Ah, no sabía que me iba a escupir Al menos Ya vi mi arma Lo encuentro acá Ay, mi espadita Mi espadita Ya terminamos esto Es fruto eléctrico Así que lo voy a agarrar Agarrar todo esto Y subimos Y encontramos el cofre Por eso no es lo que queríamos, chicos Una vez que ya terminamos Un arma de aerodinámico Uy Voy a tirar esta espadita Una vez que ya derrotamos a todos Lo único que nos resta es Ir hacia donde estaba este señor Arroz de Jair Es la primera vez que arro arroz En toda la partida Tenemos que ir con el señor de antes Para decirle Oye señor Ya acabamos de derrotar A todos los piratas Que se encontraban por la isla Ya puedes ser feliz Y va a decir Oye, pero Pero ya todo está bien Y según yo te va a decir Dónde está el barco pirata Hola Soy yo O de repente En la isla reina Un silencio total Espera, no me digas Que te hiciste cargo De los campamentos De los monstruos Los tres Pero qué valiente Tu ayuda es inestimable Oye, por cierto En tu ausencia Vi un barco pirata Que regresaba a la isla Roló la isla Y cuando llegó al otro lado Se esfumó como por arte de magia Les vas a decir Que estaba allá arriba Y yo me bajé Ok Ya entendí Estaba allá arriba Y yo me bajé Chicos Pues ya animo Muy fácilmente Nada más tenemos que ir para acá No, si está bien lejos Chicos Dice manchó el señor ¿Por qué no me dijo antes? Supone que debería haber una entrada Hay unas herramientas Sonas Pero si no es un cohete No me sirve nada No, si me sirve A ver si me sirve chicos Para ir más rápido Ok Vamos a hacer esto Y dice que se fueron para atrás Y desaparecieron Y ajajá Llegamos al barco pirata chicos Y por acá Porque no sé qué vamos a hacer Puedo de leer la frontilla Agarrarlo Somos luminosos Y vamos a subir al barco ¿No? Vamos a abordarlo O sea Se podría hacer con sigilo Y todo eso Pero nada No manchiste ¿Me abren la ventana? Ok Por ahí no era chicos Por ahí no era Ya me detectaron ¿Quién se ve cómo? Pero no importa Vamos a rotarlos Por aquí puedo subir Por aquí puedo subir Y Ja 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 Moré Moré Eh Ay wey Se me cayó mi arco Hijos de su madre Voy a usar esto Mira ahí está como el capitán De esa De hecho tengo ni idea Vamos a ya acabar con él Voy a usar mi arco más fuerte Y voy a fusionarlo Con los costillares de Gibbler Vamos a acercarnos Y se lo tomamos en la cara Miren cuánta vida Le estamos bajando chicos Ay lo fallé Y eran los últimos Que tenían que botear de Gibbler Vamos a tronarlos Y ahí va otra vez Lo derrotamos Vamos a farmear todo esto Visera de Gran Vokoblin Con una Gran Vokoblin Bla bla Au Me dolió un poco Lo derrotamos Ok Ya estamos muy poderosos Para el momento En el que venimos por acá chicos Así que A ver Tú carnal Te creas muy graciosito Ya me tienes harto Vamos a estar quemando Es eléctrico No Mi arma Eh Pues voy a usar esa No, esa no Esa jamás la voy a matar Mi pico chicos Y ya solo me falta ese señor ¿Dónde estaba? Ah, está allá Listo Los derrotamos Y una vez que ya derrotamos A los piratas En primera Hay un santuario por aquí chicos Que les recomiendo Que agarren ¿Qué es este? Eh ¿Cómo puedo llegar allá? Sé que hay una forma Pero yo creo que puedo hacer esto No lo intenten chicos Ah, vamos a hacerlo de la forma convencional Que era con tablitas de madera Yo pensé que sí iba a poder llegar Ahí estaban las tablas chicos Pero yo de rarito Voy a querer hacer otras cosas ¿Ansiedad? ¿Por qué? Mira, güey Agarramos esto Lo fusionamos Ahí está Una vez que ya lo completamos Aquí estarían los cofres chicos Y el santuario El santuario de Mararín Lo bloqueamos No lo vamos a hacer chicos Porque después voy a hacer un videito Grabando todo Vamos a escalar esto Para agarrar los cofres Porque según yo Te dan Gemas Ah, una ruptura planeada Vientos Para el propósito del video Que es ganar dinero chicos Una vez que derrotamos a los piratas Simplemente tendríamos que hablar con ese señor Eh, por tu expresión Yo creo que ha ocurrido algo Me equivoco Ya, ya Derroté a los piratas ¿Cómo que hay una cueva Del otro lado de la isla? ¿Y es ahí donde había Anclado el barco? ¿Y dices que acabaste con todos los piratas? No puedo creerlo Eres como un patrullero exterminador Como miembro de la patrulla Me dejaste en evidencia Pero al menos Gracias a ti Puedo respirar tranquilo Eso no se puede quedar así Permíteme que te dé algo Como muestra mi gratitud Al fin y al cabo Te jugaste el pidejo Para ayudarme Acepta esto por favor A la madre Un cuerno Desde el fin Seguro que no esperabas Recibir algo tan valioso Eh Pues bueno Tengo uno plateado Pero Es un objeto que me encontré De casualidad En una expedición previa A la patrulla exterminadora Lo consideraba Mi talismán de la buena suerte Pero tengo la sensación De que De que tú Puedas aprovechar más que yo Bueno me toca Ponerme a redactar Un informe Sobre todo lo ocurrido En la isla En cuando lo tengas listo Al fin Podré regresar a casa Lo que he vivido Me ha servido Para darme cuenta Que debo despabilarme Me ha enseñado Una valiosa lección Dejaré de ser un cobarde Y trataré de estar A la altura de la patrulla Como tú Estaré en duro contigo Eternamente Espero que podamos Avernos algún día Ok Y una vez que ya terminamos Esta misión chicos Lo que tendríamos que hacer Es seguir a teletransportarnos Al santuario Para que vuelva a crear el mapa Y este NPC Ya no va a estar ahí Va a estar en la cima De la montaña Y cuando esté en la cima De la montaña Voy a poder hablar con él Y va a haber un Orni Al lado de él Eh Cuando todo eso pase Simplemente nos acercamos A hablarles Y nos va a activar un minijuego Hay una forma De que pueda subir por aquí No, no hay ninguna forma Chicos Puras desgracias ¿Se imaginan que Si me subo aquí Ya alcance la altura Y me pueda subir? Eh Llegamos acá Y ya casi llegamos Hasta arriba Vamos para acá Pacu ya Ay una luna carmesí Que bonita Y bueno chicos Una vez que ya estamos aquí Tenemos que hablar con él Y va a decir Vaya No esperaba que alguien Se fuera a acercar A un lugar como este Que te trae por aquí Mi espíritu aventurero Espíritu aventurero Dices ¿Es por eso que buscaste Una isla tan recóndita Como esta? Pues resulta que Yo soy un erudito Pues Un académico Un pens Ejemplo No Un estudioso Eso Estaba buscando un lugar ideal Para llevar a cabo Mi investigación Sobre cómo volar Y cuando me topé Con Kyogi Fue el que me ayudó A llegar a esta isla En la que estamos Le estaba diciendo Que he visto a su gente Usar artefactos extraños Para volar sin alas Eso me parece increíble ¿Te interesa mi investigación? ¿Qué debo hacer? ¿Con qué necesitas una explicación? Por supuesto Kyogi Cuéntale a ese inquieto joven ¿En qué es este el asunto? ¿Ve los extremos planeadores de ahí? Pues cayeron del cielo hace poco Nuestro Implume amigo Científico Dice que se trata de artefactos Que usaban antiguamente para volar Su estudio exige Que alguien se suba A uno de esos Y vuele a lo más lejos posible En resumidas cuentas Queremos que te montes Y vuelves hasta el objetivo Para obtener datos Exacto Y ahora Que lo sabes todo ¿Nos olvidarás? Por supuesto Bien Por todas las plumas Al fin Muchísimas gracias Investigar no sale barato Precisamente Pero la ciencia bien lo vale Si quieres colaborar En nuestro estudio Tendremos que pedir Una contribución simbólica De 20 rupias Ok Acepto tu contribución Con sumo gusto Y mucho alivio Kyogi Haz los honores Ok Creo que aceptamos chicos Simplemente tendríamos Que estar acá Nos van a poner el planeador Y según yo Tenemos que caer En un hoyito Allá Allá a lo lejos Cuando aprendes Que nos asistes Deja que te explique Las normas Bueno Kyogi Cuéntas eras tú Es muy sencillo Queremos que eches A volar subido En el planeador Tu objetivo Es de regresar En el punto central De sus círculos Cuanto más cerca Del centro llegues Mejor Volar es una de esas cosas Que tiene su truco Pero te puedo decir Que el equilibrio Es la clave No puedes bajarte Del planeador Una vez Que se haya puesto en marcha No nos servirá de nada Y por si necesitas Más motivación Cuanto más cerca Del centro te regreses Mejor será el pago Por tu ayuda Preparados Listos ya Ok Participamos chicos Vamos volando Y No sé qué estoy haciendo Vamos a tener que Dirigernos hacia allá Chicos Ay wey Esto me extraño A veces no entiendo Por qué No voy a llegar Wey No voy a llegar No puedo creerlo O si Es que ya estoy A punto de tocar El agua Y aquí chicos Lo que tienen que hacer Es usar retroceso Cuando estén a punto De llegar Lo usan Lo activan Y va a caer Automáticamente Una vez que ya Caiga automáticamente Pues ya llegaron Al centro Y nos van a decir Quedaste a 4.8 metros Del centro Increíble Nunca he visto a nadie Volar así Ni siquiera a los Orni Le has dado alas A mi investigación Gioge Su recompensa Dale lo mejor Que tengamos Ese vuelo Ha sido digno De un Orni Poyuelo Controlaraste el plenador Como si fuera parte de ti Toma tu recompensa Por haber ayudado a Brandlo Y una rupia plateada Chicos Y ya ganamos 80 varos Todavía no estoy satisfecho Con los datos Que hemos recabado Tenimos otro intento A volar Y ahí van Las 20 rupias Chicos Ya estoy ahí Retroceso Lo detenemos Y caemos Directamente Hacia allá Ahí wey Listo Me espanté No voy a recordar 1.3 Bien Ya le agarramos El truco Ya le agarramos El truco Aquí ganamos Muchas rupias Aquí ni siquiera Voy a ocupar El retroceso Ok Me gusta Me gusta Me gusta Para farmear Y ganamos 100 rupias No me va mal Te ocupamos El dinero Chicos Para compra La casa Me cobran Me cobran Demasiado Rupias plateadas Elévate Ahora sí Perfecto Chicos Ya que le agarras La práctica Ya ganas Todas Ya ganas Todas Ya ganas Todas Por cada 5 Correctamente Voy a ganar 400 rupias No está mal Pero bueno Yo creo que lo voy a dejar aquí Y bueno chicos Espero que les haya gustado Y si recuerden Dejen su próximo like Suscríbanse para más Y nada Los quiero Chao Chau 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 Gracias por ver el video.